They can call me whatever they want So what if I am Crazy Buenos días a todos chicos Hoy empieza la semana de navidad El 16 de diciembre Y hay que disfrazarse para ir al high school Entonces hoy que es lunes Es flannel day Que es camisa, iría el día de la camisa Y pues llevo la misma camisa Que iría al baile de Harvest Y pues un poco este es mi outfit Y pues eso Voy al high school y a ver si alguien más está disfrazado Bueno, buenas tardes Sé que hoy no he grabado nada He tenido un día súper súper ajetreado De hacer muchísimas cosas Pero bueno, no sé si en el vídeo que he grabado Se habrá visto algo de si la gente lleva camisas o no Pero bueno, había bastante gente la verdad Y mañana creo que salgo sobre esquí o algo así Y ahora lo vuelvo a mirar Y estoy bastante contenta Porque me han llegado unas playeras Que había pedido por internet Y es básicamente pues lo más interesante del día Y me voy a poner a hacer de ver Si estudiar un poquito ahora Y pues mañana veré A ver si puedo grabar algo más mañana Bueno, buenos días a todos Hoy es martes Y hoy es el día de High slopes Algo así no tonida Y como se llama Pero bueno Hay que disfrazarse como de esquillar O algo así Pero bueno A ver Tampoco me voy a poner las botas No tenía para ir a clase Porque me ha dado un calor Increíble Entonces Me he puesto su ladera normal Esta Hatchel este de cuello alto Y me pondré la chaqueta luego Para ir a clase Y pues básicamente eso A ver si puedo grabar algo Porque siempre se me olvida O yo qué sé Bueno, yo lo intento Bueno, he venido a guardar La chaqueta de la taquilla Porque no voy a andar Con la chaqueta todo el día puesta Porque dentro del instituto Hace calor Entonces, bueno Hoy No sé si grabaré algo De la clase de historia Porque vamos a tener un simulacro De por si entra alguien Con una pistola En el instituto Así que bueno Ya veré A ver si puedo grabar algo No lo dudo Pero bueno Va a ser Divertido yo creo I'll be there for you This is not a drive back I, I, I Then I gotta whistle away I don't wanna watch up No let a pet you The kids so bad So heat that you can't do I, 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 I love When you move me Everything is groove Buenos días a todos, hoy es miércoles y es el miércoles de llevar cosas en plan como Santa Claus, elfo o regalo en plan Navidad y así. Pero como no tengo ningún correo de Navidad ni nada relacionado con elfos, pues me he vestido normal porque no pasa nada si no te disfrazas. Y bueno, hablando de lo de grabar en clase, es raro porque no voy a ir así con el teléfono en plan grabando a todo el mundo en el pasillo, ¿sabes? Entonces, pues por eso porque grabo tan poco. Bueno, buenas noches. Esta tarde he tenido un soccer banquet, que es el banquete de fútbol, en el que te dan unos premios, unos diplomas, una sudadera, camiseta y así que me han dado. Vale, hoy es el día de llevar el jersey feo de Navidades y pues ya. Y como veis, en mi clase de teacher aid, cada grupo de alumnos tenía que cantar un violoncico en español. Hoy es el día de llevar un pijama, un pijama, un pijama, un pijama a colegio. Y voy con el disfraz de alas, que bueno, no es muy de pijama, pero vamos, parecido. Bueno, son las siete y media de la mañana. Me acabo de duchar y estoy haciendo ahora una tortilla de patata porque es mi último día en el instituto. Y para mi clase de español de teacher aid voy a llevar una tortilla de patata. Y pues eso. Vale, está tocando la banda, no sé por qué, pero bueno, supongo que será porque es el último día de clase. Estoy quedando las cosas de mi taquilla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y esta camiseta de adidas que llevo por debajo Vale, y luego Estos zapatos filas que hay que cambiarlos De nombre porque son un poco pequeños Este pijama que también hay que cambiarlo porque me queda muy grande Luego toda esta Cosa de sneakers que es enorme Una manta Una sudadera adidas Cacetines pan invierno Súper, súper calentitos Luego esta taza de los Boise Broncos que es el equipo de fútbol de Boise Y ahí dejó Luego este jersey que lo habréis visto Ya en En las tomas anteriores Que son jerseys de navidad Que aquí la cosa es que haya jerseys de navidad feos Y pues Como veis hay Tres llamas aquí Que tiene hasta cascaditos y todo Luego este cacao Este peluche de aquí Y luego Todo esto lleno de De candy Y también Esta bolsa De aquí Que es de tela Con este logo aquí Súper bonito Y Este gorro Y pues eso También Perdón Si me había olvidado decir Que mis padres Me regalaron Por Me han regalado por una vez Que me lo mandaron Hace dos semanas Un proyector Para ver películas Y Y unos packs Que no lo he grabado tampoco Unos packs Packs Con jamón Sorizo Y Lomo Que ya me he comido uno de los paquetes Pero me he quedado todavía Y bueno Polvorones Y cosas así Que le he dado Pues La mayoría a mi horseman Solo me he guardado Un par de polvorones Y un trozo de turrón Y Pues eso En general Estoy bastante contenta Con todo lo que me han dado En plan Bastantes cosas Que no me esperaba Para nada Ah Se me han olvidado Es caronchis también Y el que llevo ahora En el pelo Que no se ve Pero bueno Y O sea Bastante Bastante Bastantes cosas La verdad Estoy bastante agradecida Y pues bueno Ha sido una Noche buena Y una navidad Bastante diferente Que bueno Es lo que hay Porque claro Vienes aquí Pues no estás acostumbrado Porque lo sueles Celebrar de otra manera Con tu familia Otra comida Diferente Que bueno Ayer no grabé nada De la comida De noche buena Y nada Lo que hicimos Pero bueno No pasa nada Cuartos Ok That not means nothing Yeah Here you go 12 and 12 seconds Warm Go 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 Two You're at two already Three 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 And you're at two Sama Y Unas Unas Y Unas Y Unas Y Unas Y Unas Y Y Okay I'll do it Chiu I'll do it I'm gonna do it Yup Chica Oh They ship I'm gonna do it ¡Hola! 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 ¡Hola!